Hola amigos, ¿qué tal? Aquí les traigo el video del pan pita o pan árbol, como lo conozcan. Esta receta la probé hace unos días y la verdad que me gustó tanto que decidí compartirlo con ustedes. Y bueno, espero que lo aprecien y que les guste y que lo preparen. Así que vamos a comenzar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de harina, en mi caso usé todo uso. 325 mililitros de agua tibia. 15 gramos de levadura, yo usé levadura instantánea. 3 gramos de sal y 5 gramos de azúcar. Este pan es muy fácil de hacer. En un bol grande colocamos todos los ingredientes juntos. La harina, la levadura, la sal, el azúcar y todo el agua. Comenzamos a amasar. Debemos amasar hasta que todo esté bien integrado. Van a pensar que necesitará más agua, pero no. A medida que vayamos amasando, ella va a conseguir una buena textura. Cuando esté todo integrado, con la misma masa, limpiamos los bordes del bol, para no desperdiciar los ingredientes. Una vez todo integrado, pasamos la masa al mesón limpio y continuamos amasando, hasta obtener una masa lisa. Y bueno, después de unos 2 minutos de amasado, tenemos una masa lisa. La colocamos en un bol, la cubrimos y la dejamos reposar hasta que doble su volumen. No les doy tiempo de reposo porque va a depender de la temperatura que tengan ustedes en su casa. A mí me duró 40 minutos en doblar su volumen. Esta es una técnica que les puede funcionar. Coloquen la harina en su dedo y metan a la masa. Si la masa no se devuelve, es porque está lista. Colocamos la harina en el mesón y pasamos la masa. Ahora, hay varias formas de dividir la masa. Eso ya es cuestión de gustos. Pueden pesar toda la masa y luego dividir entre la cantidad de panes que quieren, o simplemente cortarla en partes iguales. En este caso, yo pesé la masa y dividí entre 10. Yo peso las porciones para que todos los panes tengan el mismo tamaño y pesen igual. Ahora vamos a boler un poco las porciones. Esploreamos un poco de harina sobre ellas. Cubrimos y dejamos reposar por 15 minutos. Pasados los 15 minutos, comenzamos a hacer nuestros panes. Tomamos una bola de masa, la pasamos por harina y empezamos a estirar hasta el tamaño que queramos. Recuerden que mientras más estiren, más fino será el pan. Yo lo estiro bastante porque después de cocinado, me gusta el pan fino para poder envolverlo. Y bueno, ya va a depender de ustedes el tamaño y groso que quieran sus panes. Mientras estén estirando, vayan rodando la masa para que les quede redonda. Y si les hace falta más harina, no duden en espolvorear más harina. No olviden que para un mejor estirado, deben presionar desde el medio hacia afuera. Sacudimos un poco para quitar el exceso de harina. Lo pasamos a una bandeja y lo llevamos al horno a 180 grados Celsius. El tiempo de cocinado depende de cada horno. Una vez el pan haya inflado, está listo y lo sacamos del horno. Si lo dejamos más tiempo en el horno, puede sobrecocinarse y quedaría tostado, así que mucho cuidado. También lo pueden cocinar en la cocina, si no tienen horno. En un sartén van volteándolo hasta que infle y listo. Aquí les estoy haciendo otro pan con la misma cantidad de masa, pero lo haré más pequeño. Lo que quiere decir que nos quedará más grueso. Es solo para que vean la diferencia. Ya luego ustedes verán cuál les gusta más. Y bueno, así queda el pan grueso cocinado. También igual de rico. No se los dije antes, pero a mí los panes me duraron unos 7 minutos en el horno. Chicos, en cuanto los panes salgan del horno, los colocan sobre una bandeja. O si tienen una rejilla como la que ven aquí, mucho mejor. Y los cubrimos con una toalla húmeda. ¡Y listo! Los panes están súper tiernos, se abren muy fácil y los pueden comer con lo que más les guste. Los pueden guardar en una bolsa plástica bien cerrada, en la nevera, o si quieren que dure más tiempo en el congelador. Para usarlo, lo calientan en el microondas unos segundos y listo para comer. Y este es el pan pequeño, que está más grueso. Se abre igual de fácil. Así que aquí tienen dos estilos para que escojan el que más les guste. Bueno chicos, ¿vieron que rápido y fácil de hacer? Con solo 5 ingredientes pudimos hacer estos ricos panes. Ingredientes que podemos encontrar en cualquier supermercado. Así que espero que se animen a hacerlo porque de verdad que está muy rico. Y nada, si les gustó este video espero que me regalen un like. Recuerden suscribirse. Y déjenme en los comentarios qué tal les fue si lo hicieron. Bye. Bye.